Q10 es una empresa de tecnología especializada en servicios para instituciones de educación. Nuestro principal producto es un software académico que atiende instituciones de educación a nivel general. A nosotros se nos presentó la oportunidad de tener una alianza con la Fundación Cinde, cosa que nos pareció maravillosa porque hacemos un complemento muy práctico, muy productivo en este tipo de proyectos, que es una unidad investigativa y una unidad productiva enfocada en tecnología. Cuando se nos presenta la oportunidad de ir a la comunidad de cristianía, es muy ameno para nosotros porque tenemos la posibilidad de aprender acerca de otras culturas, mucho más una cultura indígena. Entonces si tenemos la posibilidad a través de tecnología poder hacer una transformación y apoyar a los jóvenes para incentivar la educación superior, a través de una solución, en este caso una app, es un reto para nosotros y es muy motivante. Uno de los retos que tenemos efectivamente es que ellos se adapten, conozcan el uso de esta aplicación y sea también una forma de poder hablar acerca de su cultura, de su comunidad. Entonces por una parte es entender su lenguaje, el nivel de conocimiento que tienen tecnológico y por otro lado pues hacer algo que les sea llamativo para ellos y que los represente. Entonces en primera instancia pues me parece muy emocionante que ellos puedan verse, con el simple hecho de estar en la plataforma y que sea caracterizado, eso va a ser de un gran reconocimiento para ellos. Nos estamos dedicando mucho en que sea interesante tanto para la comunidad de cristianía como para el mundo en general, pues que sea llamativa. Entonces debe poder cumplir esos dos objetivos, pero adicionalmente que presente al mundo una información acerca de la cultura de cristianía.